Son 600 millones de dólares los que se estarían destinando para el FIDE y comiso para las micro, pequeñas y medianas empresas. De esos, el gobierno ha solicitado aumentar a 280 millones de dólares el subsidio durante cuatro meses, dejando solo 220 millones de dólares para otorgar créditos, aspecto con los que los diputados están en desacuerdo. Sí le digo que le están quitando dinero al FIDE y comiso que estaba destinado y diseñado para ayudar a las MIPIMES con acceso al crédito fácil. A costa del fondo de crédito que hoy quizá es más oportuno. Las micro y pequeñas empresas pueden tener otros créditos, de otra forma, como Bandesal, que no estaban dentro del FIDE y comiso, pero también pueden ellos accesar con este mismo dinero. Los diputados consideran que no es momento para pensar en el pago de planillas, debido a que muchas de las empresas afectadas por la COVID-19 ya se fueron a la quiebra y muchos salvadoreños quedaron desempleados. La intención de haber dado ese subsidio ya no existe en su totalidad. Las micro, las pequeñas o los emprendedores, el sector informal lo que está esperando es tener capital para poder reiniciar su actividad económica. Cuestionan que el Ejecutivo solicite una modificación presupuestaria de 354.2 millones de dólares, de los cuales únicamente 150 millones es para el FIDE y comiso, el resto para gasto corriente. Los diputados aseguraron que darán sus votos si esa modificación es para el FIDE y comiso. Y de una colocación de mil millones en títulos valores únicamente quieren destinar 150 para el FIDE y comiso. Le quedan en deuda al FIDE y comiso. Del FIDE y comiso el Ejecutivo mantiene los 100 millones de dólares para otorgar créditos al sector informal. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.